El Corría Ello guía de espejismos y horas de más Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puede terminar Voy a empezar Voy a empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada comenzó a trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Ella duerme tras el vendaval Se quitó la ropa Sueña con despertar en otro Tiempo y en otra ciudad No dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Terminar Voy a empezar Música ¡Gracias!